El tema de hoy es las videograbaciones contenidas en medios electrónicos con carácter de prueba documental. Acompáñenme a verlo. Las videograbaciones contenidas en medios electrónicos tienen el carácter de prueba documental y por tanto pueden ser ofrecidas por las partes en el incidente de suspensión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Tribunal Pleno, resolvió una contradicción de tesis que dio origen a una jurisprudencia, en la cual estableció que las videograbaciones constituyen una prueba documental, pues independientemente del soporte técnico en el que consten, cuentan con la capacidad de registrar datos de interés procesal. Además, pueden desahogarse por su propia naturaleza y sin necesidad de una diligencia especial, siempre que el juzgador cuente con el equipo necesario para su reproducción, y de no ser así, la parte dentro del juicio que haya ofrecido la prueba lo pueda aportar. También destacó el Pleno, que un documento es cualquier instrumento con capacidad para registrar datos y información, donde lo principal es su capacidad de registro, y, lo secundario, el soporte en el que aparece recogido dicho objeto. Así, las partes pueden ofrecer una videograbación contenida en un medio electrónico como prueba documental, para que el juzgador prueba pueda obtener certeza sobre hechos relevantes, y de ser el caso, otorgarle cierto valor probatorio, siempre que ello no comprometa la celeridad que debe imperar en dicho incidente. El Pleno del Máximo Tribunal sostuvo que esta interpretación se establece en los pasos de los artículos 1 y 14 de la Constitución, al ser más protectora del debido proceso, entre cuyas formalidades esenciales que lo conforman, está la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. Recuerden, las videograbaciones contenidas en medios electrónicos tienen el carácter de prueba documental. Espero que les haya gustado esta información, que les sirva, y nos vemos el próximo video. Denme su like, dejen un comentario, y compartan.